¿Qué opinión te merece el final del día de hoy? Gracias. ¿Qué opinión te merece el final del día de hoy? Gracias. ¿Cómo te preparas? ¿Qué opinión te merece el final del día de hoy? ¿Qué opinión te merece el final del día de hoy? Gracias. Muchas gracias. Felicidades. ¿Qué opinión te merece el final del día de hoy? Gracias. ¿Qué opinión te merece el final del día de hoy?